Hoy viernes 9 de junio, tras el descanso, de 16 a 16.45, Software Libre y Educación, el papel de KDE en los Centros Educativos de Bajos Recursos, con Carlos Chan, en remoto. De 17 a 17.45, Audiofilia en Linux, a cargo de Antonio Larrosa, desarrollador de KDE. De 18 a 18.25, Charlas Relámpago. De 18.30 a 18.50, KDE España, con Adrián Chávez, Presidente de KDE España. Y de 19 a 19.45, Más Secretos de Plasma y KDE, por Baltasar Ortega, Editor de KDE Blog. De 19.45, Subtitulado por Jnkoil